Dentro de las políticas judiciales que tiene el Gobierno Nacional y dentro del marco del Consejo Federal de Justicia, con distintas provincias hemos firmado este convenio, por cierto, con la anuencia del Presidente Superior de Tribunal de Justicia, con el Juez de Ejecución Penal, y por cierto, por expresas e instrucciones del Gobernador, cómo a través de métodos alternativos de la prisión domiciliaria la justicia puede buscar estos métodos que a través de este sistema de vigilancia electrónica podamos colocar este dispositivo a aquellas personas que están privadas de la libertad. Para nosotros es de alta calidad de política judicial y política de seguridad ciudadana con la anuencia del Superior Tribunal. Y con la presencia de la doctora, representante del Ministerio de Justicia, que estamos muy avanzados, hoy se va a brindar la capacitación, la próxima semana va a venir la empresa para poder capacitar la colocación de estos dispositivos, así que vamos a ir avanzando en este tema. Esto hay que ser claro, y esto para decírselo a la comunidad, que tiene para aquellas personas que, habiendo cometido un delito, o que pudieran estar procesados, no vuelvan a reincidir, porque el alto porcentaje de estas personas que delinquen es muy importante en la reincidencia que se lleva a cabo. Y con esto, a vigilancia de carácter electrónica, vamos a poder intervenir en caso de reincidir. Así que voy a dejar la palabra al Presidente, el Superior Tribunal de Justicia, que es un pilar fundamental para la aplicación de este sistema. Para nosotros es muy importante, esto viene a cubrir, en cierta forma, algunos déficits, ¿no es cierto?, en la cuestión de la privación de la libertad de las personas. Generalmente, la provincia, la única alternativa que tiene frente a estas situaciones es la privación de la libertad, o si se disponía el arresto, ¿no es cierto?, en el domicilio de la persona, controlarlo personalmente. Lo cual implica en la práctica un gran problema, porque mientras más gente, ¿no es cierto?, se va incorporando a los sistemas de arresto domiciliario, es más difícil, ¿no es cierto?, vigilar el cumplimiento de las disposiciones. Por eso la incorporación de estos sistemas electrónicos, esta nueva tecnología, viene, ¿no es cierto?, va a tener nosotros y la población la certeza, ¿no es cierto?, de que la persona que ha sido beneficiada con un sistema alternativo, un sistema mucho más leve, ¿no es cierto?, que la prisión, esté dando cumplimiento, ¿no es cierto?, a lo que la justicia ha dispuesto. Entonces, esto para nosotros es importante. Esperemos, si bien los casos parecen acotados por el momento, calculo que la dinámica propia de la implementación de estos programas, van a ser, ¿no es cierto?, ver que se pueden utilizar en otras alternativas a la prisión, al arresto domiciliario. Lo cual también trae la posibilidad, ¿no es cierto?, de que uno tenga como alternativas otras situaciones a la prisión, a la prisión efectiva. Lo cual va a traer, ¿no es cierto?, que el servicio penitenciario tenga menos gente encarcelada, por supuesto con el alivio, ¿no es cierto?, del servicio que cada vez, ¿no es cierto?, la población carcelaria va aumentando. ¿Cuánto importancia en este caso de personas, en este caso que pueden llegar a acceder a un titular y no se puede tener en estos momentos de la implementación? Yo no tengo el dato, acá está el juez de ejecución que lleva, que tiene los datos, ¿no es cierto?, de cuántos arrestos, pero en general el sistema penal tiene muchas situaciones que son distintas, pero que hay que monitorear, digamos, las libertades condicionales, los arrestos domiciliarios, bueno, esto de los, a veces condenados, pero también tenemos que contar con los procesados, cuando están con libertades o con algún tipo de restricciones, y son muchas las situaciones que se dan en la realidad cuando se está en un proceso penal. Entonces esto es una alternativa más, muy efectiva, porque esto logra, digamos, controlar efectivamente el cumplimiento de la medida, que a veces, ¿no es cierto?, en forma personal es difícil de hacerlo. Por eso, bienvenida a la experiencia, muy agradecidos, esperamos que... ir cumpliendo distintas etapas, ¿no es cierto?, y tratar de auspiciar que este tipo de monitoreo sea trasladado a otras situaciones, ¿no? Oh, no. Eso es lo tiempo, sí. Eso es lo tiempo. Gracias.